Música Hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo, hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una rama, una rama Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una chica, una chica En bikini, en bikini Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una chica en bikini sentada en la rama del palo temblado en el hoyo en la orilla del mar Hay un loco, hay un loco Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo temblado en el hoyo en la orilla del mar Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo temblado en el hoyo en la orilla del mar Y el loco soy yo, si señor Y el loco soy yo, ya loco Y el loco soy yo, si señor Y el loco soy yo, ya loco VICE 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 Así como si así Así como si así Y así no te quedas sola, solita y solicitada Y así no te quedas sola, solita y solicitada Así, 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 un cosita así Así, así, un cosita así, un cosita así, un cosita así, un cosita así Un cosita así ¡Suscríbete al canal!